¡Oh, oh, oh! ¿No es maravilloso? Un día perfecto para una gran sorpresa que nuestros amigos seguro que adorarán. Voy a poner unos cuantos carteles para anunciar el Día de la Amistad Especial. El Día de la Amistad Especial. Ayuda a tus amigos y gana una fabulosa cornucopia. ¡Una cornucopia! ¿Qué será eso? Es un cuerno mágico que te da todo lo que siempre quisiste. ¡Qué guay, tío! ¡Zanahoria sin cuidar del huerto! ¡Oh, flores! ¡Cientos y cientos de sabrosas flores! ¿Habéis visto eso? ¡Una cornucopia! ¿Podéis imaginar cuántos huesos tendré cuando gane? Dugal, no olvides que es el Día de la Amistad Especial y que si quieres ganar la cornucopia, se supone que debes ayudar a tus amigos. ¿Cómo que si quiero ganar, Flores? ¡Claro que ganaré! Sé exactamente cómo ayudar. Organizaré un desfile que encantará a todo el mundo. Un desfile de caracoles. Y yo una carrera. Y algo de música. Después de dormir. Yo creo que voy a hacer unos ramilletes de flores y a hornear unas tartas. ¿Qué vas a hacer tú, Dugal? Voy a ayudaros a todos, así seguro que ganaré. ¡Muy bien! ¡Pongámonos en marcha! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Dugal! ¡Es una catástrofe! ¡El tío vivo se ha roto! ¿El tío vivo? ¿Roto? ¿Cómo puede haber ocurrido eso, señor Rusty? No encuentro la llave y sin ella no puedo hacerlo funcionar. Necesito tu ayuda, Dugal. Debo encontrarla. Mira a ver si puedes rebuscar un poco y encontrar los tres trozos de la llave. Ven a verme cuando la tengas completa. ¡Cuenta conmigo, señor Rusty! ¡Mmm! ¡El tren no funciona! Creo que le falta algún engranaje. Veamos. Uno, dos, tres... ¡Sí! ¡Así es! ¡Faltan tres engranajes! Si los encuentro, los traeré aquí. ¡Dugal! ¿Has encontrado la llave del tío vivo? Todavía no, señor Rusty. Pero con una nariz tan increíble como la mía, será cuestión de tiempo. En el Jardín Encantado hay montones de cosas como esta. Puedes rebuscar para ver si ocultan algún tesoro. ¡Es muy sencillo! Aparecerá una manita y solo tendrás que copiar sus movimientos. Solo podrás rebuscar en las cosas una vez. ¡Eeeeh!